Ya lo sé, es la naturaleza solo naufragar, alejarse y flotar Un designio del destino es no ser más que una mitad Buscándose un lugar, saliendo a conquistar La intención está bien y nada es imposible Pero nunca estará todo de mi lado Enunciados, asertivos, sobre campos deprimidos Que el frío y la histeria han ido erosionando Ya lo sé, todos han insistido Es experimentar, caminar hacia atrás No es tan grave la caída, es el engaño Una mentalidad hipnótica Conformarse y flotar La intención está bien Y nada es imposible Pero nunca estará todo de mi lado Enunciados, asertivos, sobre campos deprimidos Que el frío y la histeria han ido erosionando Al ponerme de pie Soy menos invencible Cuanto poco y ruinas he sobrellevado Universos paralelos proliferan en la irrealidad Y poco a poco nos van distanciando Respirar Respirar No garantizar nada Ni la realidad Es planeante ni dorada Por ser que eres lo más especial La corriente intensa que nada estará Al andar Siempre es la última hora También a dotar Y esperar la última hora Distraerse Es la tendencia Y hacer nada Para la posteridad Llego a la posteridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!